. 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 por apoyar nuestros encuentros, elegimos esta que nos faltaba, hermosa camiseta. Tuve el lujo y el orgullo de enfrentarla alguna vez allá en Barrio Obrero, hace mucho tiempo, un club de la Arancete, el gran pocho de la Silva. Muchísimas gracias por todo y desde ya, gracias. Quédense ahí, no se vayan.